La primera edición de la Conferencia Mundial sobre Mejores Prácticas en la Neutralidad de Carbono se celebró el fin de semana en Beijing, al margen de la Cuarta Expo Internacional de Importaciones de China. ¡Vamos! El evento se centró en las acciones necesarias para abordar el cambio climático y avanzar en la consecución de los Objetivos de Carbono Dual. Casi 100 participantes de círculos políticos, empresariales y académicos a nivel mundial participaron en el foro a través de sesiones online y presenciales. Durante el evento se revelaron tres tecnologías innovadoras para reducir de forma efectiva las emisiones de carbono. Varios expertos afirman que las empresas deberían ser los principales motores a la hora de cumplir los Objetivos de Carbono Dual de China y mejorar la cooperación en gobernanza climática global. Esta conferencia ofrece una plataforma para que las empresas comuniquen sus planes de reducción de emisiones de carbono en respuesta a los Objetivos de Neutralidad de Carbono de China. Para las empresas situadas en cambio de reducción de carbono es mucho más importante adoptar acciones reales y ser más innovadores en el sector de la investigación y el desarrollo. Uno de los casos típicos fue en Shanshi, donde nuestra compañía unió fuerzas con el grupo químico Shanshi Luan para producir 200.000 toneladas de biocombustible. Este es un proceso tecnológico bajo en carbono típico en China.